Amor, la noche que me quieras desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso aranido en tu pelo Luciérnada curiosa que verán que eres mi consuelo Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida Yo ya me has arrancado mi corazón una mentira pide Para esperar tu imposible llamado Yo no quiero que nadie se imagine como es de amarga y onda mi eterna soledad En mi larga noche del minutero duele la pesadilla de ser en totina Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que han un verano con sus válidos reflejos Son las horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde le codijo Tuya es su vida Tuyo es su querer Bajo el burlón Mirar de las estrellas Que con indiferencia Hoy me ven volver 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 Con la frente marchita La nieve del tiempo La tierra en mi cielo Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errante en las ondas te busca y te logra vivir Con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez En las ondas te busca y te logra vivir